Ave, ave, ave María Tus milagros más deseados son misterios emergentes que se esparcen por los muertes y se encanan en la gente Padre santa de su mar, virgen de consolación El pueblo es el que ha dado con profundidad emoción Lugar de sierras, llanuras y el desierto salino Rodeada de monte que muestra la riqueza virgen de sus algarrobales y quebrachales Sumampa, ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero Es cabecera departamental Fue el hábitat natural de los sanavirones Nómades corosarios y sedentarios guerreros que ocupaban el sur de la provincia Fue sendero indígena, camino de conquistadores Constituye una excepción en Santiago no solo por su historia colonial y religiosa sino por su paisaje, su clima, su ubicación geográfica Es la única zona templada de la provincia Esa mula privilegiada Por designios del cielo Apenas se había adelantado un corto trecho para entrar primera en pleno casco de la estancia de don Antonio Farías de Sá Que la esperaba ansiosamente Y aguarda allí junto a la capilla en construcción Y a la sombra de un corpulento tala El momento de ser descargada de la preciosa carga que lleva encima El prodigio es comentado en toda la comarca Y pronto comienzan a acudir sus moradores Para rezar frente a la Virgen Al tiempo le levantan un tosco oratorio de adobe y techos de paja Consistente en una pequeña nave de 40 metros de largo Por 10 de ancho Con paredes de un metro Y techo a dos aguas El pueblo todo Se prepara para la gran fiesta de la coronación pontificia De la Santísima Virgen De la Consolación de Sumampa Ahora sí Madre nuestra Te queremos volver a ver coronada Tus hijos Queremos peregrinar junto a vos A pie o a caballo Todos unidos a Nuestra Señora Consoladora Estamos felices Porque tu nobleza ha sido simbolizada Tu realeza ha sido reconocida Te queremos por tu humildad y fortaleza Porque dijiste un sí incondicional Y quisiste quedarte con nosotros en esta sencilla morada Ahora y para siempre Sos y serás La Reina de Sumampa Gracias Reina del Cielo Sumampeño Gracias Madre de Dios Y Madre Nuestra Viva Nuestra Madre Y viene para esta fecha Nunca se va a arrepentir Estando en Sumampa Viva Nuestra Madre